Señores, un caso que sucedió hace 11 años, 11 años, y que Marcelo fue consultado y él nos trae el recuerdo y nos va a contar detalles. ¡El aplauso para Marcelo Acuistapache! Adelante, Marcelo. ¿Cómo están? Bien, querido. ¿Cómo pasaste? Un placer verte. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Buenas. Bueno, ¿11 años? Sí. Mañana se cumplen 11 años de ese fatídico día, que recordemos todos que el 6 de junio del 2012, un avión de I-Class salía de Carrasco, Montevideo, a las 19.45, hacia Seiza, Buenos Aires, donde iba con correspondencia, como hacía habitualmente. Allí iba conduciendo el piloto, Walter Rigo, de 63 años, y Martín Rivas, de 34, el copiloto. Un piloto con enorme experiencia. Y el copiloto, bueno, que estaba entrenando también, y ambos salieron del aeropuerto de Carrasco, como les decía. Y 15 minutos después, desapareció del radar, intentaron los operadores de radar comunicarse con ellos. ¿Desapareció del radar? O sea, no los detectó más el radar, había un movimiento extraño, como que agarraron para un lado diferente al que tenían que ir, y cuando hicieron la consulta con el copiloto, con Martín, dijo que estaban volviendo a Fargo, que estaban volviendo hacia la ruta que correspondía. Y bueno, y no se supo más de ellos, intentaron comunicarse, por supuesto, por teléfono también, con celular, y no fue posible. Y a partir de ahí, bueno, se desató un poco el tema de la búsqueda. Fue muy mediático, recordemos que estuvo más de mes y medio sin saber del avión y del piloto. Se conjeturaron enormes cantidades de historias, porque como nadie lo había visto, no aparecía por ningún lado. Enseguida empezaron las historias a envolver la temática de la desaparición del avión, diciendo que había dinero en lo que se transportaba, quizás se habían ido con el dinero, empezaron un montón de teorías. Y bueno, y a mí, al otro día, los familiares de Walter Rivo y después también de Martín Rivo, se contactaron conmigo y me pidieron colaboración, a ver si yo los podía ayudar. Hay una cosa importante en esto también, que como psíquico, cuando me toca colaborar en un caso, yo no tengo especialidad en diferentes tipos de búsquedas o situaciones, porque habitualmente uno busca una persona desaparecida, pero una cosa es buscar una persona que se va o que desaparece por determinadas características, y otra cosa es cuando uno trata de ubicar a una persona que va en un avión y que supuestamente desaparece en el mar. O sea, los puntos de referencia son muy diferentes. Y uno lo que puede tratar de percibir son determinadas características, ver la situación, si realmente la persona está viva o está muerta. Y después, lo que me ocurrió en este caso fue que empecé a ver una serie de información asociada a números que me llamó la atención porque era muy diferente a lo que habitualmente me hubiera ocurrido en otros casos. Entre ellos, bueno, la primera visualización que tengo cuando me pongo a trabajar con los elementos del piloto y el copiloto, es el desprendimiento intenso que me generaba la prenda. Eso significa que la persona falleció. Eso significa que la persona falleció. Lo mismo el copiloto, ¿no? En este caso, ambas situaciones se describían de la misma característica. O sea, como que ambos habían fallecido en el preciso instante en que había ocurrido ese accidente. Yo lo que trato de hacer es posicionarme en el lugar de ellos y tratar de percibir alguna característica que pueda salir de lo común. como es, bueno, es como que tratás de posicionarte en el individuo antes que ocurra el evento y sentir, en este caso, lo que sentí fue como un golpe, como que fuera en el ala izquierda y como que se inclinaba el avión. Inmediatamente es como que se iba a pique y el golpe extremadamente, digamos, fuerte. La imagen que me llamó la atención, incluso hago un dibujo también, es que veo que, bueno, que el piloto queda agarrado con el arnés en el golpe y el copiloto es como que el arnés estaba roto porque el dibujo lo hago al copiloto, digamos, salido, como hacia adelante, digamos, hacia el parabrisa del avión que estaba inclinado. Enseguida veo todo fangoso por unas características como que fuera todo barro, como una ceniza oscura, negra. Y lo que me llama, por esa mente, la atención es también que hay todo como que se viene encima una enorme cantidad de bultos y cajas, digamos, sobre ellos. O sea, eso me daba la pauta de que, bueno, lamentablemente estaban fallecidos, estaban en el mar y la visualización de esos números era un 1.800 y después un 3.6 o 36. Cuando empiezo a hacer un análisis de las características, me viene también como una especie de dique que hago como un dibujo de un dique y yo asocio, bueno, es que se trata de la isla de flores por las características. Después, consultando, el metraje que tenía la isla son 1.800 metros, o sea que el 1.800 sustituye lo que es la isla de flores. La entrada, ese lineal que hago coincide con uno de los lugares donde paran los barcos. Pero lo que yo les traje, que me pareció muy interesante, fue un programa de Santa Ysenia que se hizo el 20 de junio, cuando aún no se sabía lo que había ocurrido. Y bueno, ahí hago una descripción un poco más detallada, con imágenes, incluso Nacho Álvarez aporta también información. Independientemente de ese video, que lo vamos a ver ahora, es importante aclarar, bueno, toda la predisposición de la Fuerza Aérea, de la naval, de toda la policía, digamos, toda la organización que se hizo en búsqueda de ese avión que fue básicamente un misterio. Así es. Vamos a verlo y después tengo algunas preguntas para... Bárbaro. Dale. Hasta ahora no se tienen noticias, no se sabe dónde está ese avión de Airclass que transportaba encomiendas. Con un piloto y un copiloto uruguayos. Ahora, hiciste un ejercicio, ¿no? Y dibujaste lo que percibías. Correcto. ¿Qué es lo que viste? Bueno, primero traté de ver la situación de los pilotos, accedí a través de prendas y fotografía, como hago habitualmente. Y bueno, digo, percibí ese desprendimiento de energía, que lamentablemente muchas veces, o sea, la mayor parte de las veces está asociado a la muerte. Y empecé a visualizar una imagen muy específica, ¿no? Veía al piloto con el arnés y al copiloto sobre los instrumentos del avión, el avión inclinado. Ahí estamos viendo, ¿no? De 60 grados. Esto es lo que dibujaste vos. Sí, correcto. Y veía gran cantidad de cajas sobre ellos. Perdón, ¿yo entendí mal? O vos dijiste que el piloto tiene puesto el cinturón, el arnés de seguridad. Correcto. ¿Y el copiloto? El copiloto lo veo con el arnés roto. Con el arnés roto. Sí. ¿Sabés que hablaba con la hija del piloto? Y me decía, mirá, hay algo que me lo contaban solamente los allegados a mi padre que conocían el avión y dicen que el arnés del copiloto estaba roto desde hacía unos días. Y vos no sabías nada de eso. Sin embargo, así lo viste. Sí, sí. O sea, fue una de las cosas que le llamó la atención de la visualización. Con respecto al avión, vos lo veías enterrado en el fango. De hecho, escribiste esa palabra en uno de los dibujos. Sí, es un... Eso es bien... Es bien claro. Es como una ceniza negra, fangosa. En la visualización trato de ver una referencia y veo lo que podría llegar a ser, digamos, la isla abajo a la izquierda, ¿no? Mientras realizo el giro. Bueno, yo hace unas horas estuve hablando con el coronel Álvaro Loureiro, vocero de la Fuerza Aérea, quien me explicaba los datos que tiene hasta el momento con un gran signo de interrogación. Pero hay algo que quizás muchos no saben. El avión parte del aeropuerto de Carrasco hacia Buenos Aires, en una pista hacia el oeste. La pista a oeste. Y después da un extraño giro. No es brusco, pero sin ninguna razón. Dobla. Y dobla hacia el este, en dirección contraria hacia donde tenía que ir. Es por eso que va a la zona de la Isla de Flores. Si no, no debería pasar por allí. Luego me viene algo relacionado a 1.800 metros... A 1.800, perdón. Un número 1.800. Número, 1.800 y 600. Es la primera vez en un caso que me viene algo numérico. Yo lo que trato de hacer es usar ahí la parte racional y tratar de sustituir esos numéricos por cosas existentes. Entonces, como el último lugar donde se vio, digamos, ocurrió fue la Isla de Flores, me posicione con el Google Earth, que es este programa que permite ver satelital. Y lo que hago es... Vamos a la imagen anterior donde estábamos, por favor. Porque ahí veíamos la Isla de Flores, que cuando tú medís cuánto tiene... Claro, cuando yo entro a medir la isla, me sorprendo porque empiezo a medir desde una punta hasta la otra y termina justamente en 1.800 metros. 1.800. 1.800 metros tiene la isla, que es el número que te había venido a la mente. Una noticia que me viene asociado a la visualización es que veo que el avión sale como que lo sacan como con una grúa. O sea, que lo que me daría la pauta de que el avión aparece, ¿no? O sea, por eso... Es lo que están esperando los familiares. Obviamente sin esperanzas de encontrar con vida a esas personas, pero bueno, por lo menos para poder dar vuelta a la página, ¿no? Correcto. Y despedirse como corresponde. Sobre todo eso, ¿no? Y poder saber lo que ocurrió también. Ojalá. Bien, ahí teníamos varias preguntas, porque no estamos hablando del medio del océano, estamos hablando de ahí, cerca de la isla, donde la profundidad no es tanta. Correcto. Pero lo increíble de todo esto es que los cuerpos nunca se encontraron. No, los cuerpos nunca se encontraron. Recordemos que la búsqueda se hacía búsqueda aérea también y por supuesto con barcos y botes. Y a los días se encontró una mancha, un poco pasando la isla de Flores, una mancha de combustible que se mandó a analizar y después se descartó que fuera del avión. Hay una cosa que tenemos que tener en clara, es que toda la búsqueda que se inició con la mayor predisposición de la naval y de... Fue quizás con un criterio equivocado en tema de búsquedas submarinas, porque ¿qué pasa? O sea, la tecnología que tenían era buena como para hacer un rastreo, pero no se hacía con las condiciones climáticas adecuadas, porque ¿qué pasa? Cuando un barco, digamos, hace una búsqueda por radar, envía la señal, pero si hay movimiento de olas, cuando la señal rebota del suelo, el barco muchas veces está mirando hacia otro lado, entonces hace una lectura falsa de eso. Entonces a mi criterio fue fundamental la presencia de Héctor Urbado. Héctor Urbado lamentablemente falleció en el 2017, pero era un buzo con muchísima experiencia, sobre todo en búsquedas de restos, de navíos, de naufragios. Era muy reconocido. Y la familia buscó ayuda en él. O sea, la familia y la gente que conocía la capacidad que él tenía. Y como pasaban los días, incluso cuando salió el programa que escuchamos con Nacho Álvarez, era el 20 de junio y no se tenía ninguna novedad, se terminaron contactando con él y él se comprometió, digamos, en forma honoraria, a venir a ayudar a buscarlos por la desesperación que tenía esa familia. Y sobre los primeros días de julio fue que se contactaron y él vino a buscarlo. Cuando él llegó, reacondicionó todo el tema de búsqueda con todo el apoyo que tuvo de la Armada, con el equipamiento que había. Tuvieron que reprogramar todo el tema de los sensores, de los radares. Y estuvo varios días en puerto preparando todo el momento especial para que el día que no hubiera movimiento en el agua era el día adecuado para buscar, incluso en los lugares donde él iba a buscar ya se había buscado por parte de la Armada sin resultados. Y bueno, básicamente él tuvo la convicción con los elementos adecuados, pudo provocar la búsqueda. En definitiva, se encontró. Se encontró, lamentablemente, digamos, la aeronave estaba muy destrozada, incluso sacó en conclusión que posiblemente un pesquero haya enganchado con sus redes el punto del naufragio, digamos, de la caída, del accidente, y lo arrastró y se minó, digamos, porque estaba muy separada las partes del avión, incluso también arrastrando el cuerpo del piloto y el copiloto. Lo que ocurre también, como era una zona no permitida para pescas, posiblemente en la noche esos pesqueros aprovechan a tirar allí esas redes como para arrastrar a ver qué agarraban y posiblemente allí se hayan llevado. Y si descubrieron algo, posiblemente lo hayan volcado al mar de que pudieran tener multas porque no podían estar allí. Entonces, eso generó realmente un atraso, en lo que entiendo, en la búsqueda. De todas maneras, una vez que se encontraron, y además la preocupación de la familia era si realmente se iba a poder obtener, digo, saber qué pasó. Y una de las visualizaciones que yo tuve en un principio, que incluso ahí en el programa lo hablo, es que yo veía que una grúa sacaba los restos del avión. O sea que tenía la seguridad de que lo iban a encontrar. Del motivo del accidente se sabe poco. Del motivo del accidente, bueno, se hizo un análisis, incluso después hubo un tema judicial a raíz del accidente. Y bueno, no sé en definitiva bien cómo quedó el resultado, pero lo importante, bueno, que se pudo encontrar, lamentablemente el cuerpo, el piloto y el copiloto no se encontró. Recordemos que el 20 de julio fue que pudieron encontrar los restos del avión y que confirmaron, bueno, que realmente había sido un accidente. Y unos días después, por un tema de mal tiempo, bueno, ya no se siguió buscando los cuerpos. Esa campera... Sí, esta campera para mí es muy significativa. Digamos, la familia de Rigo, del piloto divina, su señora, sus hijas, me trajeron la campera que era de él, digamos, que era la que usaba siempre como una forma de agradecimiento a mi trabajo, ¿no? Y de alguna manera por haberles dado esperanza que al menos iba a poder encontrar y resolver, ¿no? Que era un misterio, porque a veces uno, cuando pasan los años, se olvida de la situación. Pero a nivel mediático, imaginen también la desesperación de la familia que no se podían encontrar ni siquiera los restos del avión para saber qué pasaba. Y, bueno, y en parte, digo, quería también como un homenaje, digamos, a Walter Rigo y a Martín Rivas y también a Héctor Vado, ¿no? Que, bueno, de alguna manera te marcan referencias en tu vida, ¿no? Uno siempre quisiera poder ayudar de mejor forma, con mayor exactitud en muchas de las visualizaciones. Pero de alguna forma entiendo que mi trabajo también colabore de alguna manera para mantener viva esa esperanza de búsqueda y, bueno, que en definitiva permitió resolver, aunque sea, entre comillas, un accidente que era realmente un misterio, ¿no? Ah, perdón, perdón. En la imagen anterior era el piloto y el copiloto. Sí, bueno, sí. Estaban allí en la parte, salen los dibujos que yo hice, que era, claro, claro. Allí está, ah, bueno, la fotografía, ¿no? Walter y Martín. Tenían 63 años, Walter, y 34 años Martín. Y, bueno, Walter, si ves todo el relato de todos los pilotos que lo conocían, la experiencia que él tenía como piloto era realmente fantástica, ¿no? Y, bueno, y el cariño que todo el mundo le tenía a ambos, ¿no? En San José era toda la ciudad de San José, preocupada por Martín. Y, bueno, y, por supuesto, toda la familia de la Fuerza Aérea y su familia en especial, que realmente se ve que era un hombre maravilloso. Y, bueno, vaya al recuerdo para ellos también. Sí, 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 cómo no. Bueno, Marcelo, nos vemos el lunes, qué bien. Nos vemos el lunes. Vamos a seguir hablando de los testimonios, de adicciones, esta vez volvemos con lo de la clínica. Buenísimo. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Un aplauso. Despedimos a Marcelo, a Gustav Pache. Señores, queda muy poquito, ¿eh? Así que llamá al 093.